Correcto, 23 años para Rosarino. Montenegro, Bancuello, se acomoda Bancuello. ¡Bancuello! ¡Gol! ¡De Independiente! Federico Bancuello, el capitán rojo en la tarde de hoy. A los cinco minutos y medio del complemento. Por Mancuello, explota el infierno. Independiente, uno. Rosario, central, cero por Mancuello. ¿Cómo está Mancuello? Qué contundencia tiene en este campeonato el número 11. Gustavo Rodero, nuestro director. La pelota que viene con Insúa. Y a continuación Mancuello, y esto vale. Mancuello camino segundo, viene Mancuello. Mancuello y el centro. Méndez, lo grito, lo grito, lo grito, no lo pudo gritar. Lo grito, lo grito, lo grito. Méndez, lo grito, ¡Bol! 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 ¡De Independiente! Jesús, Jesús Méndez a los 41. No lo grita por su pasado canalla. Por Jesús Méndez, Independiente, arriba en el final. Independiente 2, central 0. Jesús Méndez. No tiene un nombre bíblico, pero también Mancuello una vez más es parte de la jugada. Acá está Mancuello enganchando, él lo ve a Méndez. Gracias. Gracias.